Hola, bienvenido a la experiencia Compartimos tu orgullo, desarrollada por Bayer como reconocimiento al esfuerzo, dedicación y trabajo que los agricultores de papa llevan a cabo para lograr grandes resultados. Te sugerimos que en los siguientes minutos te sientes cómodamente, te coloques tus audífonos, mantengas los ojos cerrados y dejes que el sonido te transporte. Así como tú, que todos los días te levantas temprano para ir a trabajar, en Bayer también lo hacemos, porque sabemos que el campo no espera y la recompensa por cuidar tus cultivos siempre será satisfactoria. Hola, buenos días. Que tengas un buen día. Igualmente, nos vemos en la noche. Estás listo para iniciar un día más. Tu labor es fundamental. Es tu pasión, tu tradición y orgullo. Estás listo para iniciar un día. ¡Gracias! Recorres tu campo. Sabes que tu inversión importa desde el momento de la siembra. Por eso buscas a los mejores aliados, para obtener el mejor arranque. Te enfrentas a dificultades desde la primera etapa de tu cultivo. Plagas y enfermedades del suelo son tu primer desafío. Tus años de experiencia te han enseñado cómo proteger tus papas desde la siembra, para obtener raíces, estolones y tubérculos más sanos. Entre agricultores se sabe. Un cultivo que inicia bien es una inversión que arranca fuerte. Tu recorrido continúa. Ver emerger cada una de tus plantas te llena de satisfacción. Y aún mejor, cuando nacen con mayor velocidad, vigor y homogeneidad, te sientes tranquilo desde el inicio. Continúa tu jornada. Debes estar atento. El cuidado de tu cultivo es una labor constante. Las amenazas pueden aparecer en cualquier momento. Sabes que un cultivo sano sin enfermedades es un cultivo productivo. Sabes que las condiciones climáticas pueden afectar tus papas. La sanidad y la protección que le des a tu cultivo se nota. En el campo, el tiempo vale oro. El día transcurre, pero tu jornada no se detiene. No bajas la guardia. Siempre hay amenazas que te mantienen alerta. Sabes mejor que nadie que las plagas transmiten enfermedades. Controlarlas con productos eficaces, que también sean amigables con insectos benéficos, hacen la diferencia. Buscas calidad en tus tubérculos. Papas de primera y segunda. La calidad de tu cosecha es el cierre exitoso a todo tu esfuerzo. La calidad de tus papas marca la diferencia. Ha sido una jornada larga, pero ha valido la pena. Ser agricultor no es fácil. Pero cuando lo haces con pasión, con aliados que te apoyan en cada momento, es una labor que te debe llenar de satisfacción. ¡Hasta mañana, muchachos! Ahora puedes abrir los ojos. Después de una gran jornada, no hay duda de que tus papas son el orgullo de nuestra tierra. En Bayer lo sabemos. Compartimos tu orgullo. ¡Azá! 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 Gracias.